Tengo gente que está anotado hace menos o menos más de tres meses, que tengo anotado para viajar acá en casa. Y me dicen, no importa, cuando sale el viaje vamos a irnos. Y eso me pone tan contenta, gracias a Dios y la Virgencita, que nos vendía y hoy en día una y quería rezar, pagar una promesa, porque hay tantas cosas que a veces, que es, uno está con la fe que uno tiene, levanto y caigo, así todo. Por eso le invito a la gente que quiera viajar el 27 de este mes, que siempre sale los sábados, y domingo a la tarde ya estamos de vuelta. Así que para el 27 hay lugar todavía. Si Dios y la Virgencita re vamos a salir 27, que me llamen por teléfono, que es 420-531, o acá en mi lugar de la casa está en Hilao López, 328. Hay lugares entonces, usted está esperando como siempre a los amigos y a todos aquellos que la quieran acompañar. Sí, 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 mi mamá, le espero a todos que me están escuchando, que hay lugar todavía y Dios quiera que vamos a salir para el 27 de este mes.